Niño rico me llama, muchos no saben lo que se siente, que hay de mi, que hay de mi Trabajar, estudiar y luego trabajar, ahora dormir, no puedo más, no puedo más 1, 2, 3, 1, 2, 3, go, 1, 2, 3, 1, 2, 3, go, 1, 2, 3, 1, 2, 3, go, 2, 4, 2, 3, go, 2, 4, 2 es el dinero No, no es así, porque piensas así, esto no es para mí Quiero vivir, sentir que soy libre por fin, que soy libre por fin Oh, deseo poder tenerlos aquí y contarles de mí Son lo único, amigoso, familia para mí, familia para mí Ya no pienso mirar hacia atrás, las heridas no tosanarán La pesadilla pronto acabará, desde ahora yo voy a brillar Esto pronto ya terminará, ya no pienso mirar hacia atrás La pesadilla pronto acabará, desde ahora yo voy a brillar, voy a brillar Amistad es lo único que me hace bien, son mi curación Siento el amor, siento el amor 1, 2, 3, 1, 2, 3, go 1, 2, 3, 1, 2, 3, go 1, 2, 3, 1, 2, 3, go Tu fortuna es el dinero Es así, porque piensas así, esto no es para mí Quiero vivir, sentir que soy libre por fin, que soy libre por fin Oh, deseo poder tenerlos aquí y contarles de mí Son lo único, amigoso, familia para mí, familia para mí Sonrilla de azúcar, las heridas pronto sanarán La pesadilla pronto acabará, desde ahora yo voy a brillar Esto pronto ya terminará, ya no pienso mirar hacia atrás La pesadilla pronto acabará, desde ahora yo voy a brillar, voy a brillar Voy a brillar, desde ahora yo voy a brillar, voy a brillar